21 de noviembre de 1880. Nace Joseph Trompeldor. En 1911, tras luchar en la guerra ruso-japonesa, Trompeldor, quien se convirtió en un ícono del heroísmo militar judío, emigró a Palestina. Inmediatamente comenzó a organizar las unidades de defensa dentro de los establecimientos judíos en la región de Galilea en la tierra de Israel. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue deportado a Egipto por haberse negado a aceptar la ciudadanía otomana. Allí organizó el Cuerpo de Mulas de Sion, un ejército de 700 deportados judíos quienes pelearon con los británicos en la Segunda Guerra Mundial. Eventualmente, Joseph retornó a Palestina, donde fue asesinado al defender un establecimiento judío contra un ataque árabe ante el Chai en 1920. La idea de la autodefensa judía-sionista surge a partir de la historia de Trompeldor. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com. Hacerlo es muy fácil. También puedes encontrarnos como Arroba Hoy en la Historia de Israel en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Philos Project. El contenido original de Hoy en la Historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.